Agradezco al Centro de Gestión Hospitalaria por haber considerado la ponencia de atención domiciliaria en este foro sobre atención en el paciente, la gestión central del paciente y también a todas aquellas entidades que han pedido en este nuevo enfoque de servicios de atención en el domicilio. ¿Cómo surge la atención domiciliaria? Realmente nace desde los mismos inicios de la medicina y de la enfermería, donde era necesario que alguien tratara la enfermedad y alguien la ayudara inicialmente desde el hogar y después en el precepto hospitalario. Realmente se tiene datos relevantes desde 1796, en donde en Boston, en Estados Unidos, se creó uno de los primeros servicios de atención domiciliaria con una hospitalización para pacientes incapacitados. Hasta un siglo después se empiezan a aparecer más servicios de atención domiciliaria y en 1947 realmente aparece el primer hospital sin paredes, lo llaman así ellos en el Montefiore Hospital, aparece el primer hospital con este concepto y esta modalidad nueva. ¿Qué es la atención domiciliaria? Es una alternativa a servicios especializados de salud en el domicilio en aspectos de promoción, curación, rehabilitación y falleación. Realmente uno puede hacer todos los servicios de salud en el domicilio y podemos reforzar mucho mejor los elementos y hacer cambios culturales conociendo cómo las personas viven y se pueda reforzar mejor la atención de salud. La atención hospitalaria y la atención hospitalaria se puede definir como la provisión de equipos y servicios al paciente en su casa con el propósito de restaurar y o mantener su máximo nivel de confort, funcionalidad y salud. Esta es una definición dada en 1990 por el Consejo Americano de Asuntos Científicos y salió reclutada en Hama. ¿Cómo se accede al servicio? Esta es una experiencia desarrollada directamente en Colombia. Se trabaja el médico tratante, el médico tratante es realmente la persona que va a hacer la revisión del paciente y debe informarle al paciente que va a tener una modalidad de atención de hospitalización en domicilio. El remite de ese manejo lo direcciona ya sea a la IPS o a la EPS para que se genere una autorización de servicios, se contacta a un care y se orienta a la familia. La atención domiciliaria recibe los datos básicos, se contacta a la familia y se programan las visitas ya en el domicilio. Allí se hace una valoración del paciente, que se establece un plan, que se puede generar una diversidad de servicios como son los servicios de auxiliares de enfermería certificadas, servicios profesionales como son la terapia, psicología, nutrición, medicamentos e insumos, equipos hospitalarios y muebles hospitalarios, toma de laboratorio clínico. Cada persona que entra a hacer servicio domiciliario debe hacer un registro que permita identificar qué hizo y cómo va la evolución del paciente. Este registro genera una historia clínica en las oficinas del servicio domiciliario y se elabora también un reporte de información al médico tratante y también a la EPS o EPS de qué tipo de atención se le dio y servicios que le gustaban a los pacientes. La ley 100 de 1993 favoreció que la creación de este tipo de servicios. ¿Por qué? Porque se genera una oportunidad al extender la atención de salud y su cobertura y los hospitales requieren utilizar la rotación de camas destinando a los pacientes para el diagnóstico o el estado crítico con necesidad de todos o gran parte de los servicios prestados por el hospital. Realmente la ley 100, utilizándola adecuadamente, podemos hacer que se atienda a más pacientes y con mayor calidad si se logra cumplir que cada uno haga lo respectivo. Complementos del hospital y el servicio de atención domiciliario. En un hospital uno encuentra que es una organización compleja con tecnología de diagnóstico y procedimientos tanto quirúrgicos como médicos. Irving Wolfman es uno de los sociólogos americanos que habla de una institución total y considera al hospital como una institución total, dado que hace una residencia forzada en un sistema cerrado, formalmente administrado y apartado de la vida social. Ahí es, digamos, no un beneficio de lo que es hacer una hospitalización. Hay un equipo de salud interdisciplinar que ofrece confianza y seguridad al paciente porque se le está tratando su problema de salud. Y hay un apoyo médico de otros servicios en caso de complicaciones. Si vamos a ver en la atención domiciliaria, encontramos que hay una continuidad de tratamiento iniciada en el hospital. Hay un trabajo en equipo con el médico tratante que inicia el tratamiento desde el hospital. Hay un equipo de salud interdisciplinario donde entran todas las profesiones de salud que se puedan necesitar allí. Y se realizan procedimientos hospitalarios en domicilio. Se puede manejar desde la nutrición parenteral hasta perfectamente un paciente, un recién nacido o un paciente que estaba terminado. Tecnología apropiada para la atención domiciliaria no es solamente la parte de servicios como lo mostré en la diapositiva anterior, sino es efectivamente que se pueda tener tecnología especial para hacer atención domiciliaria. Protocolos de atención acorde a la patología y al doctor. Estos son los elementos más importantes de hacer atención domiciliaria. Si uno no maneja protocolos, puede tener y basar en manejar riesgos que no prevélen y que puede afectar la imagen de los servicios de atención domiciliaria. ¿Qué beneficios? Estamos haciendo altas tempranas a pacientes médicos o quirúrgicos para ponerlo con el tratamiento instaurado en pacientes con condiciones estables hemodinámicamente. La idea no es entrar a manejar un paciente de riesgo que esté inestable y que pueda tener una complicación que no se pueda prever. Atención a pacientes con patología que comprometan en el desempeño en grado moderado o severo para ofrecerles calidad de vida en su condición de enfermedad. Este tipo de pacientes sí puede ser hemodinámicamente inestable, dado que es un paciente que ya se le ofreció lo máximo en las instituciones hospitalarias y no hay más tecnología que se le pueda ofrecer al paciente para mejorar. Por lo tanto, sí es un paciente que se pueda derivar a manejo domiciliario y que puede estar inestable con el objeto que haga morir dignamente en su domicilio. Programas desarrollados. Hemos desarrollado, pienso, que la atención domiciliaria tiene muchos aspectos que se pueden desarrollar, como les decía, desde un recién nacido hasta un paciente en estado terminal, un paciente crónico. Estos son los programas que a la fecha hemos desarrollado, como es el programa I.I. Care, que es infusión de medicamentos por vía parenteral en domicilio. C.I. Care, que es el programa de seguimiento en cirugía de corta estancia y amulatoria. Este programa permite mejorar la rotación, derivar pacientes que requerían de hospital por uno o dos días para observación por personal, especializado, se pueda derivar perfectamente a hacerse eso en el domicilio. Integral Care, que es el programa de atención integral domiciliaria al paciente crónico y a un base terminal. Mons Care, que es el programa de atención hospitalaria domiciliaria en ginecospetricia. Aquí se maneja tanto el alto riesgo, el paciente más que sea estable, y se puede manejar, hacer el manejo del cuerpo de ello como la corta estancia del post quirúrgico necesaria en domicilio. El Kids Care, que es el programa de atención hospitalaria domiciliaria en pediatría recién nacidos, es realmente todos los programas anteriores, pero enfocado al grupo de niños. Skin Care, que es el programa para el cuidado de vidas traumáticas, depresión o quirúrgicas. La atención al paciente quirúrgico apoyado con servicios domiciliarios. Les voy a mostrar dos programas que hemos desarrollado ampliamente en estos tres años que se ha llevado desarrollando la atención domiciliaria en cada uno. Este es uno de los programas que se desarrolla ampliamente en la clínica de Banaco. Es considerado que la clínica de Banaco es una institución con elementos de cultura organizacional, de trabajo en equipo, de mejoramiento continuo, esforzándose permanentemente en el bienestar de cada paciente. Allí se han desarrollado y se han resultado servicios en el área quirúrgica específicamente. La entrevista prequirúrgica, que es manejada por enfermera profesional, seguimiento telefónico, el cual también lo hace la enfermera profesional, y seguimiento domiciliario, que en este momento nosotros nos estamos involucrando en ese campo, lo hacen también las enfermeras profesionales. La entrevista prequirúrgica busca descubrir temores e inquietudes, guiar y orientar el proceso administrativo y clínico dentro de la institución, y acercar al paciente y a la familia, a la organización, para generar seguridad y confianza. El seguimiento telefónico postchirúrgico busca hacer seguimiento al proceso identificando necesidades o anomalías en las cuales se oriente para resolver la situación. Se puede presentar que el paciente presenta dolor, no sabe a quién llamar en caso de que requiera una valoración en muy corto tiempo, ahí se puede perfectamente hacer una orientación, o conocer si tuvo algún inconveniente en la prestación del servicio. Tranquilizar en la evolución normal de recuperación al procedimiento quirúrgico. Siempre hay, uno piensa que la cirugía ambulatoria no requiere de un reforzamiento en las primeras 24 o hasta los 7 días después que se ve el paciente en la consulta médica. Realmente la gente tiene muchas inquietudes y el que haya alguien con conocimientos que les esté dando una orientación de lo que están viviendo es normal, permite que hagan un proceso adecuado de su recuperación. ¿Qué hacemos con el programa, específicamente el programa de seguimiento domiciliar, el SIDU-QED? Es una orientación a identificar factores que promoveran el restablecimiento del paciente. Esto está dirigido únicamente a los que han tenido procedimientos ambulatorios, dado que se presentan más inquietudes en las primeras 24 o 48 horas después de su egresa del área de recuperación. Nuestro objetivo del programa es valorar y registrar la evolución del paciente durante el postoperatorio mediano, evidenciar signos y síntomas de comunicaciones postquirúrgicas, verificar el cumplimiento de las órdenes médicas y de los cuidados indicados a tener en cuenta durante el postoperatorio tardío, evaluar la percepción del paciente en relación a la atención intra-hospitalaria recibida en la IPS. Esta valoración no solamente se hace desde los puntos de vista técnicos a nivel de cómo hizo un manejo hemodinámico, un manejo del dolor, sino que se miran también los elementos de cómo le hicieron el servicio, qué uno tiene acerca del médico, del grupo asistencial, de la integridad, administrativo, la fidelidad hacia la entidad, si le gusta y prefiere la entidad, el motivo de cuál está remitido, además de hacer preguntas acerca de la entidad que está apoyando la cirugía, o sea, quién está pagando. Conocer si tiene alguna inquietud al respecto y poderla transmitir a cada ente que se pueda afectar en el proceso. Datos relevantes en esta atención del paciente quirúrgico en el Centro Médico de Banaco, se está haciendo un promedio total de cirugías en nueve salas de cirugía, de 657 cirugías en mes, esto es un dato de este año, el año 2000, en el cual tiene un 32% de hospitalización los pacientes y un 68% es ambulatorio. La cobertura de servicios pre y post quirúrgicos, como se le da efectivamente a todos los pacientes que entran y que tienen un proceso quirúrgico, tiene un seguimiento telefónico de un 72% de 472 actividades y de entrevista pre quirúrgica de 469. No todos los pacientes son programados, aquí también se van a dar las urgencias y aquellos pacientes que no se programaron y que se hicieron los procedimientos en el mismo día, por eso no se tiene el cubrimiento, un mayor cubrimiento en lo que es las entrevistas y el manejo del seguimiento telefónico. La visita domiciliaria había dicho que se le hace únicamente a los pacientes ambulatorios, por lo tanto se está cubriendo solamente el 78%, no se cubre más porque la gente entrega un teléfono donde no se queda en las primeras 24 horas, da el teléfono en la oficina y efectivamente está en su incapacidad porque no se va a encontrar, la gente no da los teléfonos de su casa y también hay gente que rechaza el servicio, que está fuera del perímetro urbano en el cual no se le hace servicio tampoco, cuando la gente decide volver a su casa y ese palmil, abuga o cerrito es muy complicado hacer ese tipo de visita domiciliaria, se cubre únicamente en lo que es el área del perimento urbano. Y hay gente que efectivamente no quiere que se le contacte, dado el procedimiento y no se le puede contactar porque ha dejado teléfonos cerrados. Inconvenientes encontrados. La encuesta es atestación sin comentarios, a pesar de que se llena la encuesta pero no hace ninguna sugerencia de mejoramiento para que se le pueda ofrecer un mejor servicio. Solamente un 10% de personas hace un comentario. Esos comentarios ya aquí viendo el monitoreo de calidad, como las preguntas que se le hacen tienen que ver con la entidad, con aspectos asistenciales, procesos administrativos, ese 10% tiene el 50% habla sobre su cantidad pagadora donde normalmente la tramitología les molesta bastante o la falta de cumplimiento a su procedimiento quirúrgico, entonces ellos hacen los comentarios respectivos. Inconvenientes asistenciales, ya sea porque hay demasiada gente en algunas de las áreas o porque se pudo demorar la cirugía entre un procedimiento y llegó muy temprano. Procesos administrativos como de caja. Todos estos elementos se identifican y vamos a ver qué se hace con esa información. Quiero mostrarles el flujo del proceso de atención para ubicar este último elemento que les comento. La entrevista prequirúrgica y la programación de cirugía se inicia desde el paciente. Realmente el paciente inicia desde la consulta médica en donde se determina que el paciente va para cirugía. El médico remite a ese paciente a la entrevista prequirúrgica y a la programación de cirugía para que se organice ese paciente, se le dé todas las aplicaciones previas. Salas de cirugía ya les dio el paciente una vez, ya es la fecha de su cirugía. Y en salas de cirugía hay varios elementos que se tienen que hacer parte del flujo, que es la admisión del paciente, la admisión a la sala, la recuperación. En la admisión de la sala está todo el procedimiento quirúrgico donde tienen que verse todos los procesos de esterilización, médico, almacén y el resto del personal asistencial. El paciente una vez se le ha hecho su procedimiento quirúrgico y ha estado en su recuperación, se define la salida, es un paciente ambulatorio, se hace el egreso y tiene que tener contacto con facturación y con caja. El servicio domiciliario es necesario que se involucre con todos los elementos de la organización, como es la entrevista prequirúrgica, porque aquí se toman datos de dirección y teléfono que son claves para poder hacer el seguimiento en el domicilio. La programación de cirugía para buscar efectivamente qué pacientes operaron, cuáles son los pacientes programados ambulatorios. Hacer la visita ya directamente del domicilio y una vez se hace la visita, la información que se recoge allí, se hace una retroalimentación a salas de cirugía y al médico tratante. Se entrega una copia de la información que se tiene y que se ha recolectado a cada entidad y al médico tratante para que él conozca cómo fue el posoperatorio, cómo encontramos ese paciente en esas primeras 24 horas. Esa información se le revide a salas de cirugía también, con el objeto de que si hay algún comentario, se pueda ver cómo se puede mejorar el proceso, que es parte del mejoramiento continuo. Allí se involucran los elementos, las áreas de administración, cuando tienen que ver con caja o vacunación. Mercadeo se involucran en este proceso para conocer cuál es la percepción de imagen que tiene la institución y con el personal asistencial, cuando ha habido comentarios acerca del área asistencial, ya sea del médico tratante, la parte de anestesia o del personal, de auxiliares de enfermería o de secretarias. Mercadeo, en esta área, salas de cirugía se contactan con cada grupo que tiene que ver y donde se produjo los comentarios para tratar de mejorar que nuevamente no se presenten esos comentarios. Mercadeo contacta al usuario porque no solamente se hace en un momento interno, sino que se hace contacto con el usuario a quien se le comunica que se está trabajando sobre esas áreas y hace las respectivas disculpas por los inconvenientes presentados. Este es el otro programa que estamos trabajando, la atención al paciente crónico y o en fase terminal en el hogar. Estos son pacientes que estamos viendo de Comeba, BPS, de Colmena y de Fundación Vallegui. Aquí tenemos entidades pagadoras y BPS revisora. Realmente, por ser la Fundación Vallegui, una entidad de nivel 3-4, por su complejidad, maneja pacientes realmente crónicos que generan alto costo y que pueden derivarse fácilmente a lo hicido. Este programa pretende, mediante el seguimiento continuo e integral del paciente y su familia, a través de la instrucción, el entrenamiento y el fomento del autocuidado impartido por el equipo cuidador, devolver o mantener al enfermo en condiciones funcionales y sociales de autonomía e independencia que le permitan una calidad de vida adecuada. Objetivos, llevar servicios de salud integral domiciliarios a pacientes que por su incapacidad se les dificulta acceder a la consulta en forma transitoria o permanente. Realizar una atención de la más alta calidad técnica y humana, brindando apoyo emocional y espiritual al paciente y su familia. Disminución de factores de riesgo mediante la correcta adhesión a los tratamientos en casa. Promover la recuperación y rehabilitación del paciente a través de la orientación de un equipo interdisciplinario y prevenir complicaciones de pacientes incapacitados postrados. El cuidado integral domiciliario maneja patologías que compromete el nivel de desempeño con la incapacidad en grado moderado y severo. Hacemos altas tempranas para continuar tratamientos hospitalarios y manejamos en general pacientes estables. Aunque les comentaba que se podía manejar perfectamente pacientes inestables en el cual no haya nada que hacer con la entidad hospitalaria. El trabajo en equipo por los profesionales de diferentes áreas. Aquí les muestro qué hace cada uno. El médico, quien ejerce el liderazgo y establece requerimientos y frecuencia de las intervenciones de los distintos profesionales. La enfermera profesional coordina las intervenciones de los profesionales y que analiza información hacia el médico. Además, cumple con las actividades que le competen en cuidado directo, enseñanza a los cuidadores y da apoyo a la familia. Las terapias de apoyo, aquí están todas las terapias, la física, respiratoria, ocupacional, lenguaje, psicología y nutrición. Puedo decir que cuento con todo el equipo para poder ofrecer este tipo de servicios. Las cuales realizan procedimientos orientando al paciente y a la familia para continuar con su manejo, con su propio manejo. El objetivo de ellas no es ser netamente intervencionistas en los procedimientos, sino que el cuidador pueda realmente aprender a hacer lo que ella está haciendo hasta un límite para ir avanzando al paciente hacia una mejoría. Realmente el reforzamiento que pueda hacer la familia es mucho mejor que sí. Espera solamente a que la terapista llegue a hacer el procedimiento. La auxiliar de enfermería apoya procedimientos específicos orientados por el profesional de enfermería. La auxiliar de enfermería tiene unos manejos, unos protocolos especiales para poder hacer los procedimientos en domicilio. No se le deja una autonomía a la auxiliar de enfermería si no ha tenido una supervisión previa. El cuidador o familiar es el de los integrantes del equipo, lo tengo aquí incluido. Es precisamente el cuidador o familiar porque son los que van a hacer el reforzamiento del manejo. Se le empodera para realizar acciones en beneficio del mantenimiento de las condiciones de salud del enfermo. Y por último está la entidad revisora, la IPS, como les decía la fundación en este caso ha sido quien ha manejado a los pacientes de mayor complejidad. En donde el lugar, esto es el lugar donde se han estabilizado las condiciones de salud del paciente y quienes remiten con el objeto de que se continúen en el domicilio con el tratamiento. Beneficios. Hay un reintegro a la vida familiar y social. El paciente recibe la atención en calor de su propio hogar rodeado de su propia familia. Los niños y los ancianos mejoran sus defensas en su ambiente familiar y por ende a la respuesta de la enfermedad. Se tienen los datos de que normalmente el anciano tiene que quedarse en el hospital más días de los esperados. El paciente se deteriora tanto en masa muscular como en densidad ósea y hace un retroceso de sus habilidades. Es preferible realmente que el anciano no se demore mucho en la atención hospitalaria y se pueda retornar rápidamente al domicilio para que se active. La familia participa activamente en el tratamiento médico y la educación para el paciente, sus acompañantes y familiares sobre las actividades terapéuticas complementarias les produce a ellos que al participar directamente que hacen parte de la recuperación de su familia. Si es su mamá o su hijo, que son las personas más importantes en haber ayudado a que se mejore el familiar enfermo. ¿Qué se necesita? Un compromiso del usuario y de la familia buscando bienestar físico, mental y social, requiriendo lo menos posible hospitalizaciones o desplazamientos innecesarios a las EPS, reorganizar su estilo de vida para las medidas de apoyo al tratamiento, identificar signos y síntomas oportunamente y cumplir prescripciones dadas por los profesionales. El programa de este tipo de pacientes, este paciente es derivado de Colmena, Colmeo EPS, Fundación Valle de Liga, la fecha. Se puede manejar obviamente cualquier entidad. Ya la policía nos da la oportunidad de manejar todo este tipo de pacientes a aumentar la cobertura. La entidad remisiona al servicio domiciliario, al programa integral que hace una remisión y contacta, hace contacto con la EPS y con el médico tratante para poder hacer una remisión adecuada al paciente. Se contacta a la familia y se le presenta al servicio, se le aclaran dudas de expectativas, eso ya lo hace el personal de atención domiciliaria. Se firma el consentimiento y compromiso familiar, a que se hablaban los consentimientos, aquí se generó, hemos tenido alrededor de tres modelos de consentimiento. Y en este ya hemos llegado a uno más compartido con la familia, en donde estamos estableciendo qué hace el grupo de la empresa y qué esperamos que haga la familia, en donde él se compromete a participar activamente en hacer los tratamientos direccionados por los profesionales. Se valora el paciente, se establece un plan, como en el otro servicio, se inicia lo que pueda necesitarse, ya sea en los servicios de auxiliares de enfermería, lo de los profesionales, las terapias de apoyo, insumos. En este programa no se están incluyendo los medicamentos, los medicamentos, la EPS se los suministra, eso permite no generar un extra costo, sino generar una reducción del gasto. Se hace la remisión que el médico general que tenemos, que hace parte del grupo, valores también al paciente, y las actividades de enfermería profesional. Cada profesional, como les decía, es necesario que haga un registro por cada atención que hace en el domicilio y se generen las historias clínicas. Aquí también se hacen reportes directamente a la EPS y a la EPS revisora, o al médico tratante para informarles cuál es el estado del paciente durante ese mes. Datos relevantes. Las actividades realizadas se concentran mucho más en médico y enfermería, donde está el 48%. Le sigue terapia respiratoria y después terapia física, pero como vemos, será preocupacional con la endología, psicología y nutrición, hacen también actividades con cada uno de los pacientes. En una muestra de 50 pacientes se hicieron 286 actividades, tenemos un promedio de 6 actividades por paciente. Los servicios prestados los tenemos como antibiótico-terapia, seguimiento a crónicos y manímoderías. ¿Puede? Contame, ¿y qué ha pasado? Donde el más importante o el mayor rubro está concentrado en los pacientes crónicos. Satisfacción del usuario, específicamente en este grupo que se ve mensualmente y que puede continuar al siguiente mes, pero la idea o el objetivo no es que el paciente se institucionalice dentro del programa domiciliario, sino que el paciente se le enseña y la familia siga el manejo. Se le pueden hacer unas valoraciones mensuales, pero no con el mismo número de actividades que una vez ya la familia ha aprendido a manejar al paciente. En esta muestra representativa de 50 pacientes tenemos un 40% donde realmente evalúan el servicio como excelente, un 8% como bueno, y un 2% de 2 pacientes hablan de deficiencia. En los dos casos se los voy a mostrar por qué se generaron la insatisfacción, pero lo curioso es que se evaluó inicialmente como deficiente para después tener una evaluación de excelente. primer caso a comentar es en una paciente de 42 años para pléjica por 20 años con escaras en estadio 3 y 4 en versión sacra y trocante. Seis meses con curaciones de área lesionada preparándola para injertos, este manejo de heridas, lo estuvimos haciendo en un programa en la solicitud que hacían por eventos en el cual realmente se hace una actividad intervencionista. Como esta paciente hubo que ubicarla en el programa de integral care, que es un programa de capacitación, y ya llevamos dos meses con este programa, hubo que ubicarla en ese y no se podía manejar con el número de actividades como se estaba haciendo diario, eso lo que implicaba que el riesgo en la capacitación era muy alto, dado que si un solo paciente nos generaba 40 actividades mensuales, ¿cuántos pacientes podíamos manejar? Entonces, se ubicó en el programa y se lo manejó integralmente, en donde ella realmente tuvo manejo por enfermería de heridas, dos actividades iniciales, mensuales, semanales, actividad de terapia ocupacional y psicología. Al mes y medio, la paciente ya estaba utilizando su silla de mueble, estaba en la calle ya cotizando para trabajar, y no era que sus heridas se hubieran curado, porque los procesos de heridas, especialmente en esa profundidad, se demoran bastante, en donde ella ha participado, se hacen sus curaciones y tiene un direccionamiento de la enfermera profesional que le maneja de su herida. Realmente tuvimos, ella hizo un rechazo al programa inicialmente, pero después de eso, realmente ella se activó nuevamente a su edad laboral y social. La paciente se le ubicó que si en 20 años no había hecho una escala, ¿qué había pasado que había generado ese tipo de escalas? Era un proceso familiar, personal, donde su pareja había decidido abrirse, y eso hizo que ella se postrara y se presentara la escala inicialmente. Lo curioso es que buscó un apoyo del personal no capacitado, quien utilizó una sustancia que en vez de mejorarla, lo que hizo fue quemarla. Por eso generó tres áreas más, que fueron los dos trocánteres, además de su herida, que la profundizó y hizo, hubo que prepararla para inyectos. El segundo caso es una paciente de 84 años con lesión cerebral moderada en clasgo 10, con una severa cardiombólica, fibrilación auricular, infarto agudo en miocardio, diabética, 13 hijos, 40 nietos, 60 vecinos, y lo que la insatisfacción se presentó porque la paciente con ese grado, donde ya es un coma, no va a participar de su cuidado, sino de su familia la que tiene que entrar. Y la institución donde estaba, ya llevaba 20 días sin un mejoramiento y no iba a mejorar, sino que ya estaba en un proceso de deterioro, cuánto tiempo iba a durar esta paciente de sobrevida en unas condiciones de intervención médica, o no intervención porque ya la institución no le podía ofrecer absolutamente nada. Se decide remitir y la familia entra en shock, digamoslo así. Y poner de acuerdo a 110 personas de que el manejo domiciliario es muy complicado. La mitad de la gente se quejaba, la otra mitad decía, sí, qué bueno que regrese a la casa y mueran en casa. Eso fue el mismo día que salió en la tarde, una de las familiares estaba yendo a colocar una tutela y llamando al abogado a decir, ¿qué pasa aquí? Realmente le decíamos, denos tiempo, que la paciente se puede manejar y realmente no hay nada que ofrecer. A pesar de eso, la familia nuevamente la retorna a la IPS y la IPS, conociendo el caso, decide solamente tranquilizar a la familia y devolver la paciente a su casa. Cinco días después la paciente fallece y la satisfacción de la familia de sentir que contó con un equipo interdisciplinario fue muy agradable y muy satisfactorio porque hubo un consenso de un servicio bien prestado oportunamente. Conclusiones. El sistema de salud está en transformación de paradigmas a nuevos modelos de prestación de servicios de salud. Es importante darle oportunidad a esta modalidad de servicios, pero dársela, yo digo que el servicio de atención domiciliaria en Colombia ha tratado de nacer hace muchos años, pero no ha nacido con todos los elementos necesarios, sino parcialmente eso hace que nazca y desaparezca en seis o un año. Mucha gente ha tratado de implementar estos tipos de servicios, pero no lo ha hecho en todas las áreas. Nosotros llevamos en el país haciendo siete años de servicio de atención domiciliaria, en Bogotá hace siete años, en Cali hace tres, en Medellín dos años, en lo cual realmente estamos viendo que sí se puede, sí hay un respaldo de las instituciones y de los médicos que creen que este tipo de servicios realmente tiene un beneficio tanto para ellos, para los pacientes, como para la entidad revisora. La atención domiciliaria conlleva para todos los profesionales de salud, prestadores de servicios, los mismos deberes y responsabilidades de la hospitalización. No es diferente por hacer atención domiciliaria, realmente va a ser menos estricta la actividad, sino que tiene que hacerse mucho más estricta, por lo tanto nosotros cubrimos todas las áreas, tanto de historias clínicas como de repólizas de responsabilidad, que es necesario que se tenga. Se debe garantizar la calidad de la atención con personal idóneo y con orientación hacia el manejo familiar y utilizando protocolos estandarizados. El personal idóneo es la parte más complicada, a pesar de que todos tenemos una profesión en salud, sabemos hacer nuestro trabajo, pero el hacer atención domiciliaria no a todo el mundo le gusta. Ni hay aceptación por los familiares, por lo tanto realmente hay que hacer un trabajo de selección en la cual se pueda purificar y seleccionar los profesionales, tanto de auxiliares de enfermería como de la parte médica, que hagan ese servicio y que realmente les guste, porque si no tenemos unas evaluaciones de servicio inadecuadas, dado que no es un personal que les guste hacer el tipo de servicio domiciliario. La responsabilidad civil en la prestación del servicio estaba por la entidad, así mismo por cada uno de los profesionales que intervienen en el servicio. Esto se da, como ustedes saben, en todos los hospitales la responsabilidad no lleva a la entidad hospitalaria, pero así mismo todos los profesionales que intervienen en el proceso. Por lo tanto es importante que cada uno tenga esa póliza y la responsabilidad de seguir haciendo como una entidad que nos está respaldando. Esta es mi ponencia de atención domiciliaria, espero que les pueda hacer un aporte realmente. Son dos programas, les mostré que teníamos otros, estamos en proceso de desarrollar otros, que les sean beneficiosos a las entidades, a los pacientes, pero se tiene que hacer lentamente para hacer un proceso de culturalización en todos los estamentos que se involucran. Si uno no tiene buenas relaciones con las IPS, las EPS, y creen que se genera un servicio de competencia, es muy complicado porque frenan el crecimiento de este tipo de servicios que pueden beneficiar realmente a todo el sistema de salud. Muchas gracias. Gracias.